Hola a todos, soy Iván López, quiero mandarle un saludo a todos los seguidores, a los lectores de la revista 15 Minutos que siempre han sido tan amables conmigo, bueno y pues por ganarnos este beso de ficción entre Mabel Moreno e Iván López aquí en La Ley del Corazón, muchas gracias por el apoyo y por el cariño y bueno, ahí seguimos cosechando éxitos. Esa escena la aplazaron tres veces, esa del beso, entonces cada vez que íbamos a hacer la escena yo dije, bueno, hoy sí es el día, hoy sí es el día y no era el día. Y el día que la hicimos la rodó un amigo que se llama Víctor Cantillo, que era el director asistente, la mano derecha pues de Víctor Mayarino, la unidad de él, y le digo yo a Canty, le digo, Canty, ¿cuántas veces vamos a hacer la escena? No, Iván López, yo creo que vamos a hacerla dos veces, yo no, hagámosla tres, hagámosla tres vecesitas, yo dije, qué bien hecha. Y después cuando Mabel se enteró, qué risa, toda brava, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a la revista 15 Minutos y a ustedes tan amables por haber venido aquí hasta mi casa. A los lectores y a los seguidores, gracias por este galardón o esta claqueta del mejor beso de ficción. Y nos estamos viendo por ahí en mis redes, si quieren, arrobaivanlópezoficial en Instagram, por ahí nos estamos viendo. Un abrazo grande y saludos para todos, muchas gracias. Chao.